Fierro y nos vamos hasta Phoenix, Arizona Fierro y nos vamos hasta Phoenix, Arizona Por esto todo el tiempo ando bien armado Por enamorado me andaba tocando Llegué al antro y salí bien acompañado Me seguían dos carros, se oyeron balazos Me tiraron y los vidrios reventaron La muchacha que andaba conmigo La vida le arrebataron Que de mal eres, todo ensangrentado Al recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos, yo seguía peleando En las tomas no alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me querían muerto y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Seguro que voy a vengarlos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa En qué bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí No querían pagarme, por eso matarme Era la manera fácil de salvarse Me fui pa' WhatsApp para reportarme Y me dieron los verdes para el combate Me cobran los chinos Y no soy corriente Y esos perros Les peguen la frente Yo no ocupo andar mandando gente Yo sí les llego de frente Que de mal herido, todo ensangrentado Aún recuerdo la morra murió en mi brazo Lleno de balazos, yo seguía peleando En las tomas no alcancé a bajar del carro Con las 5-7, tumbé a dos sicarios Me querían muerto y se la pelaron Y me duele que murió gente inocente Juro que voy a venganos Esas balas eran pa' mí Esa mujer no tenía la culpa En qué bronca la metí Esa noche la conocí Y por mi culpa no está aquí Ahí quedamos por ahí Y no es mentira, pariente Puro Correo 602, mi compa Junior H ¡Uh!